El gobierno nos pidió que esperemos hasta el martes que viene para el planteo que se hizo. ¿Cuál es el planteo que hace Autocomunicado de Aproposca? El planteo que hace es que se respete el pedido que en su primer momento lo hizo Autocomunicado de Aproposca, que se planteó esto en julio. También se planteó que ya cuando se dio el aumento el primero de mayo, habíamos anunciado a las autoridades de salud y al gobierno en general de que íbamos por otro aumento a partir de agosto. Bueno, se respetó eso, como usted lo dijo. Entonces, bueno, van a acercar estos números a la gente de Economía, de qué estamos hablando, de que el incremento sea el punto índice, un 50% para las distintas categorías. Y el próximo martes nos estén dando la propuesta, ¿no? ¿Qué nos pide el gobierno a nosotros? Nos pide un compás de espera con respecto a las movilizaciones, los paros, que eso vamos a resolverlo en la asamblea el día de mañana. Bien, por el momento ustedes han transmitido esta contra propuesta de que el mínimo de aumento sea de 1.500 pesos. Que el mínimo de aumento sea el 50% de las categorías, para traecerlo de alguna forma, como usted lo dice, para los grupos A y B de 1.500 pesos y para el grupo C y D de 1.000 pesos. Pero bueno, en sí es con el 50% en el acta que se le va a entregar, ahí está bien explicado. La gente de salud lo entendió muy bien, entonces, bueno, ahora se va a reunir con economía, a ver qué dice, ¿no? También le expresaron su deseo en representación de los trabajadores de que no sigan negociando con ATSA, que es lo que habían un poco reclamado el viernes pasado. Quedó muy claro y sentado ahí que el conflicto este que lo inició Autocomunicado de Procas lo tiene que resolver con los actores que están interviniendo. O sea, dejemos a ATSA de lado, hizo lo que tuvo que hacer, mal o bien es un problema que lo manejan ellos, desde nuestro punto de vista fue una falta de respeto de parte del gobierno, ya que venimos hace mucho tiempo haciendo los planteos, venimos hace mucho tiempo parando la salud de la provincia, bueno, vemos que ahora realmente quieren reunirse con nosotros. ¿Qué hay de las medidas de fuerza? ¿Van a resolver mañana qué hacer con esto? Sí, mi opinión personal es que se podría suspender hasta el próximo martes, a ver qué propuesta hace el gobierno y, bueno, de no coincidir con los planteos que se hizo, que fueron bastante firmes y claros acá adentro, podría empezarse un paro por tiempo determinado. Esa es la propuesta que voy a llevar yo como dirigente de Autocomunicado. ¿Cuándo se va a resolver esto? Mañana en las asambleas.